hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este caso de esta entrega más de esta serie especiales nombrados como que salió mal donde reviso películas malas o clásicos que de tan malos resultan ser bueno siendo este el caso aunque bueno no tanto por lo de clásico pero sí por lo de mala que resulta ser buena y aún así funcionó sí me refiero a la adaptación live action o de acción real de alvin y las ardillas la cual intentaron hacer que funcionara lo mejor posible adaptando a estos icónicos personajes de muchas generaciones pero realmente les quedó horrible aunque bueno funcionó por puro pinche y morbo es que si la gente siempre por morbosidad van a ver a ver cómo resultan los pinches monitos y obvio tenía que revisarla en esta sección con el estilo que ustedes ya conocen cómico y divertido para nada serio y ya saben que para los que no entiendan la dinámica de estos vídeos o no captan bien o creen que simplemente todo perfecto en la vida para eso está el dicho de esta sección para gustos los colores y cada quien pues sus pinches gustos eso es pues definitivo así que bueno pues comencemos con este especial aún recuerdo cuando anunciaron que harían una película live action de estos personajes dije madres cómo la van a hacer ya tenemos algunas adaptaciones bastante malas y otras que habían resultado bien como en scooby-doo aunque bueno estas son contadas con los dedos de la mano y te sobra no entonces no había mucha expectativa ante esta película era una expectativa realmente baja y claro eso fue lo que nos entregaron una cochinada de película hecha con dos pinches pesos pero que funcionó súper bien es un chingo de dinero por el concepto rebote morboso si es el efecto que hace que todo el público la vaya a ver sólo para ver cómo chingados y si van a los pinches monitos de verdad en serio es que si te dicen no mames es que hicieron esta pelicula live action ahí vamos todos de pendejos a ver la película y fue lo que pasó y aparte que llegó un momento donde bueno no vean muchas opciones infantiles estaba muy cerca navidad en ese tiempo pues aseguró un éxito se volvió tremendo éxito tremendo bodrio y bueno ahorita verán por qué les digo que está tan mal para todos aquellos que no lo notaron no y bueno la película inicia mostrándonos a nuestras ardillitas estelares hechas con un muy buen cgi debo admitir que no está mal el cgi pero hay un gran problema en esto en respecto a esta adaptación y es que los personajes pasaron de ser del tamaño de niñitos normales a ser ardillitas chiquitas y comunes muy expresivas y con rasgos humanoides pero al final de cuenta las ardillitas evidentemente la compañía o en este caso los creativos que adaptaron esto se fueron por el camino más fácil es adaptar a los personajes al mundo real en vez de seguir el concepto tal cual de la caricatura que esto es un gran error que si nos ponemos a pensar bien si es un poco freak no que las ardillas sean del tamaño de una persona y que el boy las quiera como sus hijos y era una cosa así como que muy freak pues estos para que chingamos la película para que chingamos la adaptan pero bueno es el primer gran error de esta adaptación aunque los entiendo se iban a creer este quien iba a querer ver pues a unas pinches ardillotas adolescentes mutantes verdad o sea iba a ser horrible de forma es no 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 simplemente no total cortan el árbol donde las ardillitas vivían y claro se las llevan con todo y este a las pobrechitas que se ven así muy triste chitas no tenemos a date sí que aquí es interpretado por jason lee que como proyecto más conocido de este actor tenemos la serie de my name is air fue y donde pues no hizo nada más o sea más carrera en hollywood no esa es la serie donde más lo recuerdo y en estas alturas de la vida ya no sé qué está haciendo salvo por estas películas es donde lo recuerdo pero fuera de ahí nada más y si le dieron el papel aquí fue porque nadie más lo quería si nadie más quería este papel de hecho es algo muy similar a lo que pasó con garfield en su momento y con él pasó con el resto de películas de adaptaciones de películas live action nadie quería estos estos papeles porque sabían que son pinches pinches bodros no evidentemente que no pues ni madres no y se lo terminaba aceptando pues el güey más pendejo pero bueno de ahí tiene una cita para llevar un demo musical a un estudio que es un estudio de su compra y es distraído y pendejo como la caricatura que eso sí lo respetaron y si tiene una ex novia fuera pirueta que si se ve piruetisima esta mujer y que lo quiere regresar con ella y desde ya en este punto le invita a cenar aunque ya no quiera pero si él la termina invitando a huevo y así de chingo sí sí maratama el primer chingo sí sí maratama de la noche al llegar a la compañía de su compa todas las piruetas estás lo dan súper bien las trabajadoras no ofreciéndole todo lo que tienen ahí no quiere un quiere sus huevos señorasimo quiero mis huevos mucho le ofrecen de todo y esta escena evidentemente se pone para exagerar el trato de estas compañías sobre los los que van a llevar sus demos todo tipo de cosas pero dios el metraje la filmación todo se dan pinche chafa y no les crees nada ser las actuaciones más falsas con una moneda de tres pinches pesos en fin del amigo que es este pendejo pelonchas que recuerdo por sky movie 2 dicen que es un cómico pero la verdad no lo recuerdo de nada más pero en sky movie 2 salía era el de la silla de ruedas que se la chupa a sí mismo y cuando le dice que su demo pues no es nada bueno y que la canción no sería ni cantada por justin bieber lo cual es prácticamente una menta de madre pero dave se va de ahí ya muy enojado y encabronadísimo y ya todas las puertas me lo tratan mal ya ni le quieren dar ni un pinche panecito ni nada le ofrece no que dios chingosísima la trama claro al final este se roba la canasta de los panecitos solamente por caro no es que se los quiera comer pero por chingar no si no tiene sentido alguno esto pero se le ocurrió al chingosísimo escritor como parte de la trama pero las ardillitas llegarán a la compañía de discos pues el árbol donde vivían lo pusieron allí que casualidad no y van aquí en escapar y su única opción que encuentran en el momento es que ven la canasta de los panes que lleva cargando de dios en serio no se les puede ocurrir un pinche una pinche mejor idea de trama que poner o de origen de las ardillas que poner alastas que se tenga que subir a la médica canasta de panes dios la peor trama de la chingosísima vida ya en su casa de ahí ni siquiera se fija que trae unas pinches ardillas en la canasta no y la tira a la basura y como está y está tan pinche enojadísimo no pues comienza a tirar todos sus instrumentos musicales porque está bien súper frustrado el peñejo no y por el rechazo obvio comienza a escuchar ruidos en la cocina no y piensa de hecho que podían hacer que podían ser ratas no por lo cual comienza a golpear todo para encontrarlas no claro resulta que a alguien pues le deja caer un pinche bote en la cabeza que si alguien le dejara caer ese bote no mames lo mata era de vidrio imagínate lo mata no es descuartizado ahí y bueno obviamente se desmaya acto seguido despierta y ve a las hermosísimas ardillitas en un perfecto CGI que aquí sí no mames te las ponen bien perronas no todas las películas se ven así de bien este aquí se ve como que yo no en este first shoot que se ven chingosísimas cuánto cuesta más ese escena te sale en cinco pesitos perfecto hazme la de seis güey y les quedó chingona porque se ven muy bien es lo mejor que podían haber pagado no pero Dave se asusta de que éstas puedan hablar pues hasta yo no mames sigo con unas pinches ardillas están hablando pienso que son diabólicas como las de south park no poseídas por satanás por lo cual en chinga me las saca a la calle órale pinche ratas pero tras un rato de drama y oírlas cantar pues este decide darles la oportunidad no claro es nada pendejo este güey les dio potencial de negocio las ardillitas nuestras ardillas pinches cantan y hablan no mames me los voy a quedar no por lo cual les permite que se queden en la casa que dios este es el peor pinche origen de los personajes que he visto en la caricatura era distinto a él se los dejaban encargados su mamá porque eran como niñitos no y se lo pedía como favor su mamá a él y eran unas pinchos ardillotas eran como niños no y aquí la tan terriblemente mal claro que podíamos esperar no en fin las ardillas se van a dormir pero como le dijeron que nunca han festejado la navidad le dijo las ardillitas a Dave a éste le remuerde la conciencia y hace una decoración navidaña que dios si esto es una mezcla rara del concepto de la caricatura donde este persona bueno Dave cuida a las ardillas como si fueran sus hijos pero aquí es es una cosa súper pinche rara porque son animalitos no son sus hijos no que cosa tan raro y los acaba de conocer si nada tiene sentido no al otro día sin motivo alguno ya los trata como de niños o si ya les empieza a decir niños si como si fueran sus hijos o sea guato o sea en la escena anterior los sacaste a la pinche calle como es que ya les llamas niños no tiene sentido aunque quizás había más escenas que explicaban cómo se ampliaba su relación o llegaban a este punto me imagino que las terminaron cortando para la película más corta pero si pierden mucho el sentido que de repente ya les llaman niños no claro descubre que teodoro pues no ve bien no y agarra unos pinches lentes todos falsos de un santa un pinche regla de santa cruz que está allí y se los pone no y si resulta que el pinche mono ese tenía el el aumento necesario para ardillas no mames chingosísima todo sea para justificar la existencia de los pinches lentes dios si le van a hacer tan mal mejor hubiera puesto que yo los traía desde un inicio no en fin dave toca una canción navideña y las herritas la cantan y no mames se nota que el actor primero no tenía ni la más mínima idea de cómo tocar un piano y por eso cerraron todas las tomas ni siquiera se le ven los hombros de toman cierran las tomas para disque de hacer de que se le está tocando el piano pero dios mínimo le hubieran dado un cursito para que se no se viera tan jodido y cerrada la toma pero en fin dable lleva a su amigo de la disquera a las ardillitas pero claro a estas les da pánico escénico y pues no pues no más no pueden cantar claro el amigo lo juzga de pinche y loco evidentemente no dios cada parte es tan pendeja y tan peor tan mal no las ardillitas se disculpan con él con dave no por el este por lo que no pudieron cantar que se pusieron nerviosas pero bueno el daño ya está hecho dios dave tiene una reunión para el lanzamiento de un producto y si aquí no sólo es compositora resulta que también diseñador y pendeja de inmedia yo lo sé para justificar una escena más y claro las ardillitas le arruinaron toda la pinche presentación pues le pusieron cosas de niñitos que si se ve el trasero de gordo de teodoro dios no mames qué pinche chistoso evidentemente le va pésimo de no y no le aceptan el proyecto tampoco y bailes reclaman las ardillitas que como si fueran chiquillos no si esto no tiene sentido si pusieron a los personajes como animales debieron pensar en mejores conceptos para querer copiar esto no de la serie quién no se entiende primero cambian cosas el origen y todos los personajes pero después quieren poner las cosas iguales a la serie o sea pinche pésimo escritor pero en fin ve que la casa es un desmadre horrible súper sucia y justo en ese momento escucha el mensaje de su ex novia pirueta que irá ese mismo día a su casa a cenar que de hecho él ni recordaba pues todos los pinches problemas que ha tenido con las ardillitas no en fin las ardillas le dicen no tú vete por la pinche comida y yo nosotros arreglamos la pinche casa nosotros la limpiamos cosa que evidentemente hacen pero pusieron todo el cochinero en el refrigerador de hecho esto si es igualito a uno de los episodios de la serie de los ochentas que de hecho es prácticamente donde se están adaptando basándose en esta película todo eran de episodios de la serie de los ochentas en fin comienza a cenar con la ex novia güera pirueta pero obvio las ardillas dice que lo quieren ayudar y he tratado de ocultar de que ella descubra que está que están ahí las ardillas no es la típica trama pendejona infantil que hemos visto el montón de películas y un montón de series que hasta va a aparecer la va a aparecer que ya va a ver a la ardilla y él la abraza no cliché tras cliché claro al final es supuestamente le dice la verdad sobre las ardillas que hablan pero ella no las ve y evidentemente se encabona porque cree que este güey está pinche loco dios eso se puso para que fuera chistoso pero no lo es está tan pinche mal hecho y son tantos pinches clichés que no es divertido terriblemente vale pero bueno date hace una carta donde le dice a las ardillas que no funciona que vivan juntos después de lo que pasó con el problema de la pirueta esta pero al final se arrepiente mejor no lo hace y la tira por allí la avienta pum y la deja allí a propósito yo creo no para que después la vean no mames cingoncísimo señor escritor de hecho no pudo justificar o no pudo tan pendejo que no pudo armar una trama donde si se pudiera justificar esta situación pero no mames está tan mal escrito está bien que sea una película infantil pero no mames señor escritor en fin date busca a las ardillas y no las encuentra resultando pendejamente y aquí ya vale más de la película sin sentido llegaron a la casa del amigo productor a cantarle o sea no mames no hay lógica en este caso ya no tiene sentido o sea como ya ni la chinga señor escritor o sea está bien que esta película como dije antes es infantil pero como chingados llegaron las ardillas a la casa de este güey se teletransportaron pues supongo que sigo cuyo les tuvo que haber enseñado la teletransportación a las ardillas porque de otra manera como llegaron lo tomaron taxi o qué no mames no como supieron el domicilio del güey nunca habían estado allí estuvieron en la disquera no en la casa del güey explíquenme lo no tiene sentido o sea aquí se pasaron de lanza se pasaron de aberta es que dios es que es tan pésimo dios bueno el güey ve que tienen talento guapos cantan chingosísimo y les va a producir un disco ya en ese pinche preciso momento guau sin la explicación las ardillas regresan a casa y dave las lleva de compras o sea no mames tú crees que iba a pensar la gente cuando hubiera ese tipo loco hablando con unas pichas ardillas que está en el carrito de no mames no chingosísima total que la canción de las ardillitas ya suena en el súper o sea no mames qué pendejada hasta el tipo pelonchas o sea ayer estuvieron las ardillas con él en su casa y ya está sonando el de la canción o el disco en la radio o sea ya es un éxito de un día para otro no mames no a qué hora la grabaron en la disquera en qué momento en serio está todo tan mal que no tiene sentido la gente no se preguntaba que qué chingados estaban viendo en serio y luego esto eso tiene menos sentido que lo soy yo y lo cual ya es una mentada de madre imagínense total las ardillas le dicen que le hicieron por él que fueron a grabar y lo estén comiendo un chingo de hot cakes que la verdad pues si se ven bien buenos porque son de verdad no las ardillitas por fin visten sus ropas características de la caricatura aquí con la justificación de que ya es invierno y pues ya es un chingo de frío y por eso también chamarritos que a no mames que chingón un chingosísimo señor escritor una pinche eminencia para justificar todo en la vida real no te ponen la escena tierna de teodora que tiene miedo y se duerme con dave pero termina dormido sobre su cara esto lo inventaron porque no pasaba en la caricatura pero de hecho sí es chistoso porque algunos perritos o gatos que lo hacen pero de ahí hubiera sacado la chingosísima idea el señor chingosísimo escritor verdad supongo bueno las ardillas le dan sus regalos a de todos estos jodidísimos no porque son hechos de papel y cosas pendejas como evidentemente se supone que son niños se supone no y donde las pichas ardillitas parlantes simplemente no encajan bien en el concepto de la caricatura no 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 empata bien esto o sea el concepto se supone que son niños son ardillas aquí no funciona claro llega el pelón despicio de la pesquera no y les da un chingo de regalos caros cosa que evidentemente no le gusta de ahí porque no le gusta que chiquen de más a sus niños guau llega la fiesta de presentación del disco y dios cantando una rola tan terriblemente mala para primero y ves el montaje de todo disc la fiesta y todo eso se ve tan pinche mal de hecho desde la primera vez que yo vi la película y vi esto dije que culerísimo se ve y lo vuelvo a ver y digo no mames sigue igual de culerísimo el pinche montaje se nota que las personas que estaban allí les costaba trabajo imaginarse que había unas ardillas parlantes en el escenario donde pues evidentemente pues no había ni madres no y bueno como que les costaba mucho trabajo y se ve muy muy falsa la escena muy muy forzada pero bueno el planches de la disque y bueno de la disquera pues le comienza a decir sus planes que tiene para lanzar productos de las ardillas todos jodidísimos que dice que es alguien pero se ve súper horrible y de vuelta esto no le gusta de él y se molesta el bronches maloso pues se da cuenta del rechazo de de no por lo cual planea poner en contra las ardillitas no diciéndole que es y les dará todo lo que de no 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 hace no y que él es y les mete malas ideas de hecho no diciéndoles que les dice ratas no a pinche cabrón este culero no no que era su compa y le está poniendo pinches trampas no en fin las ardillas comienzan a tener problemas con date por todos los lujos que están dándoles a estas no y hasta le reclaman del dinero que les dice este güey que se lo está poniendo en el banco si aquí ya la trama llega un nivel tan burdo evidentemente es infantil y son unas ardillas parlantes no pero si llega a niveles insospechadamente pendejo o sea estoy guardando el dinero a las ardillas quieren dinero no mames pendejísimo total las ardillas sin querer queriendo y de pura pinche casualidad encuentran la nota que hizo Dave sí no mames pinche chingosísimo escritor no mames y aparte este cabrón nunca nunca barrió o qué se nota que nunca barrió la pinche casa porque la pinche este hoja que la tiró hace como dos meses no guau no y cuando los pendejos creen que es reciente lo cual es otra gran idiotez no se nota en la hoja arrugada porque iba a ser reciente obvio asumen que Dave no los quiere todo y dios chingosísimo escritor no por lo cual se van a vivir a la casa del pelonchas no que le dice que aquí no hay reglas y pueden hacer todo lo que quieran dios la trama más chingona de la vida por lo cual hacen un desmadre ya juegan una camioneta de control remoto pero ves el montaje y se ve tan pinche barata de dos pinches pesos se nota que la producción quería gastar lo menos posible y usaban todo lo cosas las cosas más jodidas que encontraron lo más jodido al fin las ardillas se presentan por todos pinches lados del universo y se le pasan grabando un montón de anuncios que prácticamente las tiene agotadas se ven como muy mareaditas no por lo cual el pinche luisito rey porque si ya estás como pinche luisito rey no ya las está abusando pinche cabrón no coño y les da les lleva café para despertarlas y siguen trabajando si es anamames coño mickey si este güey me salió igual de explotador que pinche luisito rey con luis miguel la misma situación de aquí salió todo prácticamente es el mismo caso de luis me las ardillas es luis me y el otro cabrón es luisito rey lo mismo chinga no aquí no trajo viejas ni drogas pero aquí le trajo café y cafeína y todas las pinches ardillas que son los niñitos y no deberían tomar café es luisito rey la misma pinche historia quien lo quien lo diría tras eso tenemos más montajes pésimos de canciones de las ardillas las cuales de vuelta les quedaron súper jodidos se ven que están bailando los güeyes allá atrás pero les ves la cara los güeyes dicen con qué chingados estoy trabajando tengo que tragar o sea se ve súper jodido las dos bailes y todo no y cuando las ardillas ya se visten como los bastrick boys que dios terrible referencia y de quiere hablar con las ardillas pero el pendejo del maloso no se las comunica claro le dice que se irán de gira mundial porque le iba a decir sus planes no o sea porque no por lo cual debe ir a debe ir a buscarlas a las ardillas dios nada para decirle la historia súper chingosísima no y donde el maloso le dice a los de seguridad no que no deje entrar a dave obviamente para que la pinche drama funcione terrible aquí desde aquí llega el punto del clima donde todo está pésimo y donde las ardillas se dan cuenta que no son felices viviendo con el pendejo este pilón porque no les da lujos pero no les da cariño y que extrañan mucho a date que verdad es decir es quería pero muy chingonas rebeldes verdad querían pinche lucos y no querían cariño a que se siente no dave se entera de que las ardillitas darán un concierto y muy cerca yo voy a ir a buscarlas que dios que pinche emoción una doctora está revisando a las ardillitas porque éstas han sentido mal no les duele la gargantita claro la doctora les dice que necesitan descansar wow no lo sabíamos claro el maloso les dice que no se preocupen que harán playback y aunque las ardillas no quieren hacerlo porque supuestamente es trampa pues terminan aceptándolo bueno david intenta ya entrar al concierto pero pues no lo dejan ni comprar boletos ni nada supuestamente está lleno y claro la ex novia pirueta lo ayuda a pasar dándole su gafet no de prensa pero aún así termina siendo sacado por los de seguridad alcanzando a gritar al bing y la típica grito y claro las ardillitas lo escuchan y reconocen y obvio dejan de seguir el playback cosa que encabrona al público pero mames de ese disque público para empezar se suponía que estaban totalmente en un lugar lleno ya no había boletos hay butacas vacías no mames y luego ves a puro pinche yonki drogo malandrín que metieron en gratis a las firmaciones como que con que rellenamos tomate a esos pendejos de que se para acá jochín todos y se trajeron a todos los pendejos que primero no encontraron porque ves al público y no es un público que iría a ver a las pinches ardillas no ya ni la chingan jodidísima la producción claro las ardillas terminan este renunciando del pelón maloso y quieren irse con de pero el maloso las logra atrapar y las mete en una jaula malo malo como teresa de este como no puede hacer nada este le dice que no puede que no puede hacer nada porque ahora le pertenecen dios chingos si si nada predecible nunca lo hubiéramos imaginado todo es tan original en fin las ardillas están atrapadas en la jaula no y vemos como misteriosamente en la cámara apunta a los muñequitos chafas de ellos porque será dios esas pistas magistrales bien no sé cómo el malo ya se lleva la jaula consigo se va en su carro y cuando vemos que de y lo va persiguiendo en su propio auto las ardillas ya están en el carro con de y o sea what the fuck pero cómo pasó esto pues sí obvio eso se escaparon porque es una pendeja digo somos ardillas que hablan o sea podemos escaparnos de una hablada claro evidentemente en serio aquí si tienen lógica aquí son listas dios y también es chistoso porque cómo supieron el carro de y se supone que vivían con él pero nunca vimos a las a las ardillas en el carro bueno no lo justifica pero bueno claro bueno se escaparon y tenemos la parte donde él les dice que son una familia que dios claro ellos ya le dicen que lo quieren y ya pues se van conociendo con él ya muy pinches felices todos ellos no típicas cosas infantiles este emocionales no claro tras esto el mal oso descubre que pues lo que están en la pinche cabra son los pinches monos ya sabíamos todos pinches culés no por lo cual grita porque porque se lo chingaron a traumado no no lo esperamos aquí se nota de hecho se nota mucho pues que este final fue una regrabación y que todo esto se puso para simplificar una trama que quizás era mucho más complicado durará más tiempo y como tenía mucho más duración dijeron pues hay que recortarle hay que poner que los pinches son majos los pinches de ardillas y las ardillas niñas es que escapan solas me imagino que lo simplificaron porque si se es demasiado fácil no es como de bueno se los llevamos ya estamos afuera porque o sea como pero bueno terrible no bueno se nota evidentemente que se tuvo que editar muchas veces se volvió a grabar varias en varias ocasiones es muy evidente el aspecto de los actores se ve distinto o sea nada que ver tras esto ya vemos la que la novia agüera pirueta de dave lo visita no y las ardillas tienen este champaña para festejar que no tiene sentido porque no pueden tomar ellos alcohol no mames no tiene sentido pero es total para justificar la siguiente escena alguien abre la pinche champaña y se tira y obvio hace corto de casualidad con unos cables que tampoco tiene explicación por qué estarían en el piso y hacen pinche corto y explota los chingosísimos salen chispas y todo y se va a la luz y evidentemente dave termina gritando el respectivo al bien y si terminando de esta terrible manera esta chingosísima película aunque bueno espérense tiene una escena post créditos sí horriblemente mala donde vemos al maloso pendejo pelonchas queriéndole enseñar a unas ardillas reales que es así haber sido una chinga haber puesto ardillas de verdad allí está como comiéndolo y les pone que las quiere enseñar a cantar que dios que pinche mal chiste esto sale entre los créditos en mini pantallita ni siquiera forma forma parte principal de la película pero bueno y ahora sí de esta manera termina esta chingosísima película que dios no mames no recordaba que era tan mala recordaba que era mala pero no que tan mala es un de hecho creo que es una de las peores adaptaciones live action que he visto y si está como a la par de garfiel y el oso yogui que esas son de las peores pero y junto con el pájaro loco aunque esta dios si está muy mala bueno me faltan los pitufos todo falta todavía madera de dónde cortar en adaptaciones live action pero si esta es tan terrible que de hecho me pregunto no entiendo cómo funcionó es como un enigma si no no hay respuesta respecto al elenco estaban todos pésimos este actor que interpreta a dave se nota que grabó todo en chinga porque me imagino que estaba grabando la otra serie y lo hacía pésimo terrible nada creíble claro actuar ante nada y fingir que existen los pinches monos pues no es cualquier cosa es culpa tan lento también y bueno la que sale de la güera piureta más x no podía ser talento no tenía llegó que esta muchacha obtuvo el papel posasentones porque no por talento no fue sentándose yo creo y bueno el que sale del mal oso no mames pues terrible villano salió pésimo de hecho no es nada creíble es que es cómico este güey pero neta es cómico de dónde me imagino que va a ser estando pero o cosas así pero terriblemente mal aquí lo hizo terrible pésimo bueno pasamos a los datos curiosos que son bastante interesantes la película contó con un presupuesto de 60 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 361 madres ahora hizo muchísimo dinero se acostó 60 e hizo 361 sin contar las ventas en dvd y blu-ray no mames le fue súper bien a pesar de que es una mierda de película no lo puedo creer estuvieron mucha pinche suerte esto no suele pasar bueno suele pasar en la primera película que adaptación live action que la gente por morbo pues si la va a ver y funciona bien la primera pero ya en la segunda baja mucho el nivel de ganancias pero bueno siempre en dvd y blu-ray le recuperas pero aquí funcionó no sé por qué y hay más películas de las ardillas no sé cómo les habrá ido en en taquilla pero por lo menos a ésta le fue muy bien por 60 millones que ya sabía que está hecha con dos pinches pesos 60 millones y terminó haciendo muchísimo más fue súper ganancia bueno se les ofreció el papel a se les ofreció el papel de dave a muchos actores reconocidos como por ejemplo bill murray jim carrey chevy chase team allen john travolta y ben stiller pero todos estos lo rechazaron evidentemente al final el papel se lo quedó el más pendejo jason lee quien estaba muy emocionado por el ofrecimiento pues uno de los actores que lo influenciaron en su vida es era bill murray y a éste también lo habían ofrecido el mismo personaje sí wey pero el wey lo rechazó o sea no y te terminaron eligiendo a ti porque no había más gente que quisiera hacer esta mierda y bueno a los animadores se les ocurrió hacer que las ardillas estuvieran rascando frecuentemente las orejas esto para hacerlas ver más realistas no mames puro pinche chingones chingosísimo escrito chingosísimo los talentosos no no que se rasquen los va a ser más reales no durante una escena es posible ver el número de la casa de date que es el 1 5 8 este hecho fue el año en el que se creó a los personajes y se lanzó la primera canción de las ardillitas si esas chingonas referencias que muchos no notaron pero sí allí estaba el comediante david cross fue muy criticado por haber aparecido en esta película le admitió que participó en la misma solamente por el dinero y realmente no sabía nada de la producción diciendo que incluso regularmente odiaba las películas infantiles a pesar de todo esto disfrutó haciendo esta película por lo cual dijo que no se arrepentía de nada de haberla hecho no y de hecho no se arrepintió porque regresó en la siguiente creo y creo que en las demás no estoy seguro pero por lo menos en la siguiente si regresa cuando se muestran las figuras coleccionales de los personajes estas dicen frases en distintos idiomas alvin habla en japonés diciendo buenos días soy alvin otro más este habla en español y dice hola me llamo alvin y quiero un hula hop si lo dice en español en el doblaje en latino no se escucha y otro más este en este caso simón habla en francés y decía básicamente hola mi nombre es simón bonjour decía no es un dato curioso bueno que se pusieran tantas frases de los personajes en distintos idiomas bastante chida idea el plano que aparece en la película en donde david las ardillas cantan una canción el piano más bien realmente es el piano del creador de los personajes y si el cual fue prestado por el hijo a manera de referencia y bueno en este mismo piano él escribía todas las canciones que hicieron famosos a los personajes con razón no quería ni tocarlo el wey es una pinche reliquia esa es una súper reliquia y es muy interesante que aparezca en la película y es un detalle curioso que yo desconocía hasta que investigue para esto me pareció muy interesante y es bastante genial que sea el mismo pinche piano original chingosísimo la referencia el nombre de david seville era realmente el nombre artístico del creador de los personajes es decir ross bagdasarian originalmente su hijo iba a interpretar a dave en esta película pero tras diversas pruebas se dieron cuenta que bueno no quedaba nada bien también porque era bastante mayor edad y luego el apellido seville proviene de sevilla españa donde el creador hizo su servicio militar muchos historias y muchas referencias chingosísimas que de hecho yo no sabía que el nombre venía de allí ni que era el nombre artístico del verdadero creador muy interesante ross bagdasarian nombró las ardillas en referencia a los ejecutivos de liberty records que publicaron los discos de él y las ardillas alvin era el nombre del presidente de la compañía es decir alvin bennett simón por el vicepresidente de la compañía sir warunker y teodoro o teador por el ingeniero de grabación ted kip chingosísimo otro detalle que yo no sabía yo pensé que los nombres se les hubieran ocurrido en lo pendejo y ya y ya los habían puesto no yo pensaba eso pero no tienen un verdadero origen bastante interesante avión utiliza su famosa gorra de béisbol en dos distintas ocasiones en la película si aquí sale muy en muy pocas veces pero en las siguientes se la pone más veces bueno la trama de esta película está basada en uno de los episodios de la serie de 1983 y no en el origen real de los personajes cosa que se nota el origen era muy distinto y esta película es un híbrido de las caricaturas de los 80s pero con algún toque de realismo que lo cual lo terminó dando pues en su mauser no y bueno se buscó a muchas actrices famosas para el papel de claire wilson la huera pirueta entre ellas sara michelle gellar pero ya había hecho escobido jennifer love hugh ya había hecho garfield salma hayek no ya estaba muy grande y drew barrymore que tampoco no empataba pero bueno le terminaron dando el papel a la que más fácil se pudo sentar en el director chingosísimo el proyecto no en una escena se puede escuchar como alvin dice y piquilla y mamacita lo cual es una referencia a la frase de y piquilla y de john mccain si el de duro de matar estas chingonas referencias y que pasan percibidas pero sale la película contó con una muy buena aceptación del público esto a pesar de que no es de lo mejor claro esto hizo que existiera una secuela pero allí no acaba la cosa se lanzó después una tercera y hasta una cuarta y de hecho se dice que viene una quinta así que agárrense que usted no lo crea estas películas son bastante exitosas pero en conclusión lo que se lo mal aquí que fue pues absolutamente todo o si desde que se les ocurrió hacer una adaptación de estos personajes convirtiéndolos en animales que es el gran error pero a la vez siguieran siendo como niños y que adaptaron todo con un guión que parece que fue escrito por un chango y un director que no tenían ni la más pinche idea de hacer una adaptación de este tipo desde ahí ya había valido mauser es la mezcla perfecta para el fracaso sí pero curiosamente a esta película le fue muy bien quizás por las canciones y porque se lanzó en navidad eso pudo haber ayudado pero también a diferencia de otros personajes adaptados que son de de caricaturas estos provienen de un universo musical y no solamente de caricaturas quizás esto pudo haber ayudado a estos personajes aunque sigue siendo un misterio sin resolver definitivamente no lo entiendo pero fin aquí termina esta vida muchachos pero mencionen qué opinan de esta película es probable que si la hayan visto no se hagan no serán mensos no la pasaban un montón de veces en la televisión abierta y en el cable ni se diga no y bueno esto con el resto de secuelas que tiene un montón de secuelas innecesarias igual bueno si nunca la han visto véanla para que sepan cómo se hace una muy mala adaptación pues tiene todos los clichés erróneos de este tipo de adaptaciones todo lo que no tienes que hacer aquí está es como ver dragon ball evolution es prácticamente de la misma compañía quién no diría y de hecho es de los mismos años más o menos son contemporáneos pero en fin comentar respecto a todo esto que saben aquí en los respectivos pues comentarios y hacer a muchos si no están suscritos pues suscríbanse activa la campanita para que siempre te lleguen todos los avisos de los vídeos y contenidos que se van subiendo al canal hay vídeos todos los días sí todos los días ya sea este un que salió mal como en este caso un informativo un datos curiosos y pero siempre hay algo que ver definitivamente aquí los vídeos se suben como las 3 de la tarde de poquito después de las 3 de la tarde o en la madrugada a veces o en la noche dependiendo el caso no pero siempre hay algo que ver definitivamente si no te llegan los avisos este que es como está pasando muy comúnmente reciente en la actualidad no entonces mete directamente al canal y si no vas a encontrar contenidos y si no te llega un aviso de todos modos cuando aumentas el canal están los vídeos o sea siempre hay el contenido aunque youtube no te avise siempre hay contenido que ver y a veces también hago streamings de juegos entonces siempre te puedes dar una vuelta y te puedes tomar con la sorpresa no y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este vídeo si tú lo viste ayuda al canal y apóyalo de esta manera dando like y compartiendo el vídeo en donde quieras compartirlo en tu facebook twitter grupos de whatsapp grupos de facebook con tus primos con tus tíos con tus carnales con tus tías con que quieras compartirlo y si quieres que al hacer esto pues ayudas a que el canal siga adelante y que la comunidad de critic side pues siga creciendo así que muchas gracias por hacer ambas cosas por dar like y pues por compartirlo próximas promos están checando el facebook de critic side donde va a estar regalando algunos códigos de juegos de steam y de consolas además hay también se publican noticias y publican trailers se republican algunos vídeos de aquí se regalan pasos para algunas premieres normalmente de guadalajara y adelantados y bueno este siempre lo que ver definitivamente en el facebook también no hay pierde absoluto se publican memes se publican muchas cosas que van saliendo de figuras decoracionables de cine de terror de todo siempre lo que ver definitivamente ahí directamente en el facebook y bueno la promo de coleccionables y hasta aquí ya llegó la promo de agosto que saben que va a terminar hasta septiembre y aún tienes suficiente tiempo para poder participar si no le tienes de todo al vídeo que está aquí en el canal puedes visitar también la página web de critic side punto com donde está la dinámica escrita paso a paso para que entiendas mejor y cómo tienes que hacer las cosas y bueno este aún tienes tiempo para participar esta promo es para los verdaderos fans del canal este participen legalmente si envíen todo en un solo correo porque han estado viendo que envían muchos correos por separado y así no cuenta tiene que ser todo en un solo correo y bueno este los códigos que les dije para confirmar que están participando aún no los envío no se preocupen aún falta mucho tiempo para que la promoción de termine así que espero tener tiempo prácticamente para ir contestando poco a poco a todos ellos porque a todos los correos porque son un montón y no ha podido y no me alcanza el tiempo así que no se preocupen este lo voy a tomar a todos en cuenta siempre y cuando estén correctos así que asegúrense de que estén correctamente bien pero bueno ahora sí aquí termina este vídeo muchachos comentar al respecto compártanlo no sean gachos y bueno nos vemos hasta la próxima entrega a ¡Suscríbete al canal!